¿Qué es Ana? Es la docente Inés Asácea Morita. Esta es la mura estratégica de la Escuela Manuela de Estiménez. Aquí podemos observar todas las manualidades que realizaron los estudiantes durante el año escolar 2022-2023. Ellos realizaron sus manualidades con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo con creatividad. También realizamos respecto al arte aplicado, arte visual, arte musical y arte femenina. Pueden observar todos estos trabajos.